¡Gente de México! ¡Muchas gracias! Por los zapatos ha sido todo lo que yo le ofendía a toda la gente de la raza mexicana y a la gente que está aquí en Indianápolis, en el gobierno americano, muchas gracias por la gana Galisco y todos los hermanos de Europa Hispana por los zapatos ha sido todo lo que yo le ofendía ¡Indianápolis, muchas gracias! ¡Gente de México! ¡Mil México, querido, gracias! ¡Gracias! ¡Un venido a Veracruz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!